Noticieros, Rancherita del Aire. Para ponerse de acuerdo y poder definir cómo ayudar a los migrantes bajo la pandemia del coronavirus y las restricciones que éste implica, Monseñor José Valdés habrá de convocar a una reunión a las autoridades y todos los involucrados en la protección de los migrantes. El tema que vamos a tener que afrontar va a ser una planeación de cómo podemos otra vez tener la atención a los migrantes. Ahorita tenemos cerrado todo, entonces esto quiere decir que va a ser un tema que vamos a tratar, si Dios quiere, va a ser un tema prioritario para que podamos nosotros ya tener una normalidad de lo que es atención a migrantes, porque el migrante no ha dejado de llegar a la frontera. El migrante, una vez que sale de su lugar de origen, casi siempre su migración fue forzada, ninguno puso para mejorar lo que ya tiene, no, sino porque no tiene, tiene que emigrar. Entonces eso es a lo que llamamos la migración forzada. Entonces ya tenemos nosotros que ir planeando bien de qué manera vamos a atender mejor a los migrantes.